¿Qué tal mi gente hausera? Les saluda DJ House e iniciamos un episodio más de preguntas y respuestas y en el cual tenemos el tema ¿Hasta dónde llegar siendo productor de un artista? Y es que, como sabemos, de repente puede venir un artista o una banda y te contrate para ser el productor de su música, pero híjole, básicamente están dejando en tus manos a su bebé, su música, algo muy valioso e importante para ellos y si de repente le mueves algo a la producción y esa modificación no va con la idea que ellos tenían en un principio, se pueden empezar a originar rencillas o roces y todo eso obviamente queremos evitarlo, ¿Pero cómo lo logramos? Aquí aplica la pregunta del principio, ¿Hasta dónde podemos llegar, moverle, hacer? Vámonos a la presentación y hablemos de esto. ¿Estás escuchando? Preguntas y respuestas con DJ House. El productor joven diría, cuando te llegue la música, cuando te llegue la expresión de un artista, ten mucho cuidado de entender que tú estás representando a alguien, que tú estás trabajando en pro a enfocar y maximizar eso que el artista está diciendo, no lo que nosotros como productores queremos decir, porque en la portada del disco no está nuestra cara, sino la de ellos. Entonces, es entender muy bien de qué onda va lo que quieren decir, qué es lo que están intentando decir para que cualquier cosa que tú vayas a hacer, cambiarle la tonalidad, cambiar la melodía, querer modificar la canción de cualquier forma, vaya en eso, en pro de llevarlo al próximo step de la misma naturaleza que ya tenía la canción y la expresión de ese artista. Para mí, esos son, si yo pudiese decir dos consejitos, algo que quisiera compartir con ustedes. El problema más recurrente en mi carrera como productor, sobre todo cuando estaba empezando, es que tanto el productor como el artista o la disquera o la persona con quien estoy colaborando tengan un entendimiento de qué es el rol de cada persona. Tú dices, quiero que me produzcas, y yo, ok, vamos a cambiar la estrofa y el coro. No, 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 pero no te metas con mi canción. Simplemente grábame muy bien. Eso no es producción. Eso puede ser ingeniería. Entonces, ¿qué aconsejo yo? ¿Cuál es el problema? Que inicialmente, cuando era joven, que tenía más era eso. Que de repente los artistas y los productores, por falta de experiencia, no entendían muy bien. Entonces, definir muy bien hasta dónde llega el trabajo de uno, dónde empieza. Para tratar de decirlo en breve, el productor es la persona que es definitivamente responsable por el producto, o sea, por la grabación, por lo que la gente va a oír, de todos los aspectos. Y esos aspectos no solo son musicales, no solo es ser el entrenador, el cheerleader de la gente, sino también involucra a la parte financiera, de lidiar con alguien que te esté dando dinero para tú darles un producto y todo lo que eso cuadra. También tiene que ver con la parte psicológica, de mantener a tu equipo en buena onda, hasta saludable, para que es lo mejor de sí mismo. Y también tiene que ver mucho, involucrarse con la tecnología que se va a requerir para lograr esta grabación. Ya que eso le va a dar el color a lo que tú vas a capturar. Entonces es todo eso y más. Perfecto. Acabas de escuchar parte de una entrevista que le hicieron al gran Enrique González Müller, en la cual nos habla un poco de lo que es un productor musical y las funciones de este, lo cual nos ayudará mucho a esclarecer el tema de este episodio. Pero antes de darte mi opinión, quiero recordarte que este podcast puedes escucharlo en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y YouTube. Y hablando de YouTube, te invito a suscribirte ya que ahí subo mucho más contenido como tutoriales, videos, recomendando plugins totalmente gratuitos y hasta un curso completo para aprender a usar K-Work by BandLab. Un increíble software para producir, grabar, mezclar, masterizar y editar tu música. Encuéntrame como DJ House Oficial, el oficial con doble F. Por último, te recuerdo que también tenemos un grupo de WhatsApp. Link en la descripción de cada episodio. Únanse y hagamos crecer a esta bonita comunidad de personas que nos dedicamos a la música. Bien, ahora sí. Hablando del tópico que nos compete hoy, algo súper básico pero que no está de más decirlo o recordarlo, es la comunicación. Si no hay una buena comunicación con él o los clientes, esto se va a ir para abajo más temprano que tarde. Poco a poco se creará una tensión y hará difícil terminar esa o esas canciones. Así que si tienes que expresar y decir ideas que para ti le vendrían bien a las producciones, hazlo. Ten obviamente el tacto y el respeto necesario y posible, pero hazlo y procura que desde un principio el artista o la banda también estén en esa sintonía. Que te dejen todas sus cartas sobre la mesa apenas se conozcan y que sobre la marcha se mantengan dispuestos a expresar y en decir en total confianza. Al final, todos los involucrados en la música que se va a lanzar estamos trabajando en pro de esa música. Así que comunicación, base y pilar de todo y todo, contacto y respeto, responsabilidad y confianza. Ahora bien, como productores fungimos varios papeles, pero específicamente dentro de la producción de la música para otro artista, nosotros somos los encargados de realzar y de llevar al siguiente nivel la propuesta de ese artista. Muchas veces vendrán con unos demos o unas maquetas a piano o guitarra y voz, y somos nosotros los que explotaremos al máximo la esencia que el artista quiere perpetuar ya con la instrumental entera. Y es en base a lo que ya sabemos que funciona en la industria y lo que objetivamente sería bueno para esa música que lo lograríamos. Pero, que nunca se nos olvide que nosotros estamos prestando un servicio. Como bien lo dijo el señor Müller, nuestra cara no será la que aparecerá en las portadas. Nosotros podemos decirle todo lo que queramos al artista o a la banda, y que en nuestro criterio y bajo nuestra experiencia podría funcionar mejor. Pero si él o los clientes no quieren, ni modo. Y tampoco tiene que haber un problema. De nueva cuenta, estamos prestando un servicio. Y la canción al final de cuentas es su bebé. Claro que el productor se encariña con cada trabajo, pero los que lanzarán esa música, muy posiblemente los amen aún más. Y sobre todo si son artistas independientes, que ellos maquetearon y compusieron esas canciones. Así que si ellos no quieren cambios, no te tomes a personal eso. Casi nada en la música es para llevárselo a pecho. En este caso, el proyecto es de otros. Al menos tú ya habrás cumplido con decirle y darle tus argumentos al cliente. Y eso ha de dejarte tranquilo. Recuerda que el productor es quien también lleva la batuta en el proceso de la música. Y como tal, con el respeto, el tacto y la confianza bien nutrida al decir las cosas, podrás defender esa armonía que debería prevalecer en estos trabajos. Tampoco se trata de aceptar cualquier trabajo. Habrán ocasiones en las que los clientes y uno, de plano no logramos un buen match. Y por eso recomiendo desde un principio ir viendo y conociendo al cliente, para evitar desde antes aceptar trabajos con personas que en el proceso podrían ser más conflictivas que llevaderas. Muchas veces incluso obtendrás más trabajos por medio de la gente con la que ya trabajaste, con la que ya hiciste una buena relación, ya que no solo querrán regresar a trabajar contigo, sino que le hablarán de ti y en el mejor de los casos, te recomendarán con más artistas de su gremio. Así que bueno mi gente jausera, a ver desde un inicio con quienes trabajar y con quienes no, para no aceptar solamente por el dinero o por el reconocimiento. A crear confianza y armonía para que la comunicación sea eficaz y siempre las cosas con respeto y tacto. Por mi parte eso sería todo con este tema. Yo me voy despidiendo, pero como siempre les envío un fuerte abrazo a todos, mucha buena vibra eterna y les deseo también que la música nunca falte en sus vidas. Recuerden darle like o un corazoncito a estos episodios, dependiendo de la plataforma donde los escuchen. Suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que yo suba un nuevo contenido si me están escuchando por YouTube o síganme si me están escuchando en otra plataforma. Recuerden dejarme su opinión, recuerden compartir el episodio con quienes crean que les puede ayudar o ser de utilidad y recuerden también que ya tenemos grupo de WhatsApp, link en la descripción. Hasta la próxima mi gente jausera, chao chao.